Nadie dijo que sería fácil y T1 venció a Team Liquid Honda para seguir con vida en el MSI. Yo te cuento cómo fue la jornada en menos de un minuto. En el juego 1, los campeones del mundo propusieron una composición distinta rompiendo el Nexus antes del minuto 30. El segundo, sin embargo, fue completamente distinto ya que la Samira de Team Liquid fue respondida por triple atiradores por parte de T1. El equipo norteamericano reaccionó en el tercer mapa teniendo a APA y a Corio JJ como protagonistas. En el último partido, T1 demostró por qué la mejor estrategia para Team Liquid habría sido banear a Oriana. Faker, el rey demonio, brilló y una vez más fue inmortal con la campeona. T1 se enfrentará a G2 mientras que BLG y Gen.G se chocan mañana por el primer pase a la gran final del MSI. Eso es todo por ahora. Yo soy Lau. Nos vemos en las madrugadas. Faker, el rey demonio, brilló y una vez más fue inmortal con la campeona.